Let me tell you about drama, yeah, let me tell you what, man, yo no quiero más, man. Déjame ver que me quiera, que me trate a su manera, de palabras sinceras, que me dé la vida entera. María Gatza Brava, that beauty bonflappa, she wears some brava, don't change in Gabbana. Ella no es mala, solo pícara en la cama, la mujer latina es drama, con mi nunca está de Habana, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana, ya yo tengo mamá. María, María, yo te quiero cada día más, yo no sé cómo decirte, yo te quiero cada día más. María, María, yo no sé cómo explícate más, que siento el verdadero amor, pudiera convencerte ya, cómo explicar, cómo decirte, mira. Yo te quiero, yo te adoro, yo te amo, yo te añoro, mira, oye, yo te siento, yo te extraño, no te miento, me hace daño. Cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero. La mujer que me quiera, que me trate a su manera, de palabras sinceras, que me dé la vida entera. María, 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 yo te quiero cada día más. María, 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 yo no sé cómo explícate más, que siento el verdadero amor, pudiera convencerte ya, cómo explicar, cómo decirte, mira. Yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro, yo te amo, yo te añoro, mira, oye, yo te siento, yo te extraño, no te miento, me hace daño. Cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Si no te quiero, cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero. Una bruja de miedo. La mitad de la otra armadilla, la mitad de la guarma, yo no quiero más Gracias por ver el video